¡Ja, ja, ja, ja! Es tiempo, amigos, de ascender Primera noche en Freddy no encuentras que hacer Cuando se acerque la hora me empezarás a temer Se escuchan los rumores que algo de noche pasa en Fazbear Son treinta años y aún no lo crees, sigo vivo en Fazbear Cinco noches aburrido, recorre esto rápido De mí no escapa, seguro, maquina soy Yo algo más animatrónico, sin corazón Soy algo más que el robótico Ya tu cuerpo se acabó Debes hablar que mal eligió Ya voy por ti, eres el próximo No te va a acotar, le gozará Al que vendrá, y tú te vas, limpiará Son muchas noches ya, pero aquí hay cinco más Y cuenta no te das que el mal no morirá Sé que asustado estás, porque pueda pasar Dirás mis ojos ya no hay Disfruta estas noches Descansa y ponte Si llegarás a morir No lo vamos a cumplir Así que intenta no morir